Y ya está en conexión con nosotros y vamos a hacer el toque mágico. Uno, dos, tres. Ahí está, aparece el ex vicepresidente de la Nación, Julio César Cobos, que además es candidato importantísimo en su provincia, la provincia de Mendoza. Y armó todo para que la UCR se vea, muy bien. Un artesano de la campaña, Cobos. ¿Cómo le va con vos? Buen día. Muy bien, un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. ¿Está tranquilo Cobos con la campaña o...? No, estamos tranquilos, sí, obviamente, después del resultado que tuvimos en las primarias. Pero estamos trabajando intensamente, estamos volviendo a recorrer la provincia. Ayer estuvimos en Tunuyán, que es un departamento a 80 kilómetros, ubicado en el Valle de Buco. Hoy volvemos a Tupungato, que está muy cercano, que también pertenece al Valle de Buco. Y estamos también aprovechando para afinar nuestras propuestas. Ayer estuvo Alfonso Pralgay y presentamos una reforma tributaria como una transición a discutir después una reforma de mayor intensidad, sobre todo, bueno, para que pague lo que más tienen, para que haya una equidad horizontal y un verdadero federalismo. Pero, bueno, seguimos, este viernes presentamos de educación y seguridad, afinando cada uno de los proyectos que pensamos llevar al Congreso. Cobos, usted como vicepresidente de la Nación en su momento, más allá de la relación conflictiva que tenía con la presidenta, y que obviamente cuando usted se hacía cargo del Ejecutivo no le dejaban ni siquiera el candado, ni la clave del Wi-Fi le dejaban, ¿no? Pero volviendo al caso de Amado Boudou, ¿usted cree que Amado Boudou va a tener la posibilidad de tomar alguna decisión en este tiempo o directamente o simplemente es protocolar? Mire, sé que es un hombre de confianza de la presidenta porque ya lo eligió, lo ha sostenido de alguna manera en esta situación judicial compleja que tiene el señor vicepresidente. Convengamos que, bueno, hubo un direccionamiento hacia la justicia en cuanto a separar el juez Rafeca, el procurador general de la Nación, que era un hombre bastante, el peronismo y mucha confianza. El tema que yo veo que por el estilo de gobierno que ha llevado la señora presidenta, sin reuniones de gabinete, sin participación del vicepresidente en la toma de decisiones o en estas reuniones de gabinete que no se realizaban, sin un jefe de gabinete que tampoco coordina con los ministros ejerciendo la verdadera función que es la de jefe de ministro, está un poder muy diluido, sobre todo en otras figuras, que inclusive, si tomamos el caso del ministro de Economía, hay un montón de subministros ahí, de manera tal que no hay una concentración del poder. Entonces, es muy difícil que pueda ejercer con la plena facultad hipotestada, como prevé la Constitución, y seguramente que se va a tener que apoyar ante la imposibilidad, a lo mejor, de comunicacional con la señora presidenta por el estado de recuperación, que necesariamente después de la operación se va a requerir, y es bueno que esto se respete. Bueno, confiará en el secretario legal y técnico, en el secretario general de la presidencia, me refiero a Oscar Parrilli, y sobre todo en Guillermo Moreno, que es una especie de superministro que tiene muchas funciones asignadas, no solo en lo económico, sino también en las relaciones exteriores, a vida de cuenta de todas las misiones comerciales que él ha originado. Y en una situación económica un tanto enredada, como este tema del cepo al dólar y restricción de las importaciones, su figura tiene un peso bastante importante, así que creo que se va a tener que mover con el asesoramiento de esta gente. Como supongamos, Dios quiera que no pase, pero que la presidenta tenga que extenderse en la recuperación después de la operación. ¿Usted cree que hay que convocar una asamblea legislativa para elegir a alguien que pueda efectivamente tener legitimidad para gobernar la Argentina mientras la presidenta está en recuperación? ¿O lo puede seguir haciendo Amado Boudou? Yo lo que he pedido siempre es que todo este tema legal se aclare rápidamente, la justicia tendrá que acelerar esta situación, porque no se puede tener, por el peso de la figura institucional, que ahora recién a lo mejor se pone en valor cuando se la necesita, que es reemplazando a la presidenta de la nación, se debe expedir eso lo más rápido posible. Por lo demás, creo que hay que cumplir con la constitución, es el vicepresidente, nos guste o no, fue elegido con el voto popular, la presidenta lo eligió ella. ¿Y usted qué le recomendaría a gobo? Si lo tuviera enfrente, ¿qué le diría? Amado, vos tenés que hacer qué cosa. No, yo no le diría nada, él tiene que saber lo que tiene que hacer, yo tengo una visión distinta de cómo se está manejando la economía, la inflación, las relaciones exteriores, bueno, tengo la institucionalidad argentina. Usted fue vicepresidente, ¿sabe cómo se ejerce su cargo? Usted escuche mi propuesta y ahí se va a dar cuenta de la diferencia. Cobos, cuando usted estuvo en la vicepresidencia, ¿qué situación recuerda en el momento en que le dejaban, la presidenta tenía algún viaje y usted quedaba a cargo ejecutivo, ¿qué situación fue la más complicada que le dejaron, de que necesitaba, no sé, 10 pesos para el taxi y no podías sacar ni de la caja chica, por poner un ejemplo? ¿Qué recuerda de ese paso por haciéndose cargo del Ejecutivo? No, la verdad es que no tuve ningún inconveniente porque uno sigue siendo presidente del Senado y cualquier viaje lo puede canalizar de esa manera, pero yo me manejé con suma prudencia. Mire, estuve seis meses a cargo, fueron más de 180 días, si uno lo mensualiza. El periodo y la verdad es que nunca pasó nada porque yo era una persona que sé ubicarme, obviamente al tanto de algunas cuestiones, cuando ocurrió la inundación en Salta, bueno, alguna intervención hicimos. ¿Y qué lo llamaba para firmar algo, por ejemplo? No, bueno, usted me llamaba al jefe de gabinete, me acuerdo, qué sé yo, cuando fue el tema de la ley de medios también, que, bueno, por ahí no estaba a cargo de la presidencia. Me vino el jefe de gabinete, o el, perdón, sí, sí, el jefe de gabinete a requerirme si lo podía elevar rápidamente, bueno, y una vez que estuvo se elevó, pero la verdad es que no generamos ninguna situación traumática porque había dado cuenta que sabía cómo estaban las relaciones y mi interés no era justamente alterar ningún orden institucional. Hay muchas cosas que no quiere contar, como me da la sensación. Usted fue vicepresidente y sabe perfectamente cómo funciona todo eso. ¿Usted cree que hoy el poder lo tiene Vudú o lo tienen los que gobiernan abajo? Esa mesa chica, esa famosa mesa chica muy acotada. ¿Quién tiene el poder? Hoy por hoy lo tienen la gente de confianza de la presidencia. ¿No lo tiene Vudú? Me parece que no lo tiene, pero un poco le digo por la cuestión de cómo se maneja el poder ejecutivo. No, no es que quizás la única confianza que se le dio es en el manejo con el tema de los holdados, donde le pidió, creo que asistió junto con los vecinos, porque él fue quizás el que protagonizó inicialmente como ministro de Economía, pero lo demás no le he visto una participación en el vicepresidente, lo cual, bueno, me hace pensar que el poder formal pasa por otro lado. Cobos, durante el 2009, luego de la 125, usted se canalizó, apareció como un posible candidato presidencial y que luego eso fue decantando. La UCR ahora tenía a Alfonsín, Alfonsín ya se bajó de la candidatura, dijo que no va a ser candidato a presidente. Ganando usted en Mendoza, ¿cree que se vuelve a posicionar rumbo al 2015 como el candidato que puede tener la UCR? ¿Tiene ganas de ser el candidato presidencial? No, mire, yo lo que creo que primero tenemos que transitar dos caminos. Falta mucho tiempo, Cobos sorprendan, ojo, la respuesta, no nos diga lo que dice todo el mundo. Yo se lo voy a contestar, déjeme que yo le... Está dando la introducción, está muy bien. La ciudadanía tiene que... Usted sabe lo que pasó en el 2009, después no hubo un desarrollo legislativo conforme al apoyo que había recibido la ciudadanía. La ciudadanía no hay que engañarse, cuando vota en las elecciones intermedias, vota con un perfil distinto, y quizás se inclina más hacia las fuerzas de oposición. Me ha pasado porque yo he gobernado la provincia y aún que teníamos una buena imagen, aceptación, siempre los resultados, si bien ganábamos en esa oportunidad, no eran los mismos que cuando uno se somete a un cargo ejecutivo. Entonces nosotros tenemos dos desafíos distintos. Primero, lo que nosotros le estamos proponiendo a la gente es tratar de impulsarlo en las leyes, que es la manera de darle resultado a lo que nosotros estamos diciendo. Y después, entiendo yo que tenemos la obligación de conformar un espacio más amplio. Entonces uno no puede decir, yo quiero ser candidato si no sabe qué espacio va a representar. Y también esto puede ser un obstáculo para conformar un espacio donde a lo mejor puede surgir un candidato de consenso que no sea el radicalismo, o que a lo mejor sí, en un espacio de primaria, porque no participamos en una primaria y de ahí saldrá potenciado el candidato de ese espacio común. Entonces yo creo que tenemos, primero, que demostrarle a la ciudadanía que estamos conteste con la nueva responsabilidad que nos ha asignado o si los resultados dan en forma similar como en las primarias. Y segundo, es nuestra obligación conformar un espacio distinto al peronismo, donde el peronismo seguramente irá con dos representaciones, un kirchnerismo y un peronismo renovador, o un peronismo disidente o federal, como quieran llamarlo, y después un espacio socialdemócrata donde tienen que necesariamente, tenemos que hacer el esfuerzo de confluir. Si logramos construir ese espacio, bueno, llegado ese momento veremos, pero ahora me parece que hablar de candidatura sería un obstáculo para definir ese espacio, que entiendo yo, que uno puede tratar de impulsar, catalizarlo. Le cambio la pregunta entonces, sacando el contexto político, algo personal, ¿usted tiene ganas de tener una carrera, una campaña penitenciente, ya el sacarse la espina, es decir, como político, es decir, tuve mi campaña presidencial, más allá que después no se dé, no está condicionando nada, sino el deseo personal de usted? No, bueno, pero a ver, yo no quiero ser un candidato testimonial, yo si peleo, peleo en serio. Ahí está. ¿Cuánto tiempo puede durar, Amado Budo, en el ejercicio de esta representación del Ejecutivo? ¿Puede durar en los dos años que quedan de kirchnerismo? ¿Cuánto tiempo legalmente puede estar? Todo verá lo que ocurra después de las elecciones, cómo reacciona primero el resultado, ¿no es cierto? Y sobre todo... ¿Depende de las elecciones? En la provincia de Buenos Aires, donde está nacionalizada la elección, dependerá después. El kirchnerismo, mire, el kirchnerismo siempre le va mejor cuando está bajo, eso uno hay que verlo. Cuando llega al máximo, es donde comienzan a hacer las macanas y meter la pata en la toma de decisiones, pero por eso no hay que descuidarse que si por ahí la elección no le va bien, se empieza a reconstruir poder, reconstruir confianza en la ciudadanía. Entonces, todo está por verse. ¿Estará a qué grado de respaldo tiene primero? Es fundamental. El propio kirchnerismo le dé a Amado Budo. Pero a ver, está claro que Cristina, por lo menos hasta después de las elecciones, no va a poder volver al ejercicio del poder. Usted dice que la continuidad de Budo depende del resultado electoral. ¿Cómo? Le decía que está... casi confirmado que Cristina, hasta después de las elecciones, no va a poder volver al ejercicio del poder. Usted dice que el destino de Budo está sujeto al resultado electoral del 27 de octubre. Yo no digo que esté sujeto, pero va a tener un impacto importante y de ahí en más, cómo reacciona el apoyo que tiene, si en el caso que la licencia se tiende a que extender. Yo creo que, mire, por lo que uno ha averiguado, la presidenta se va a recuperar rápidamente, pasará a las elecciones, y luego tendrá que retomar el mando y el ejercicio en dos años, que va a tener que tomar decisiones que hoy no ha querido tomar y que ha ido de alguna manera postregando. Las únicas decisiones que ha tomado están vinculadas fundamentalmente con el impuesto a las ganancias o abrir el canje. Pero bueno, me parece que si uno evoluciona, mira la evolución de los números, por ejemplo, subsidios de energía, que ha crecido un 70% y es algo que pasa a ser una problemática y un cepo verdaderamente al crecimiento de la economía, a la apertura de la economía, me parece que ahí van a pasar importantes las tomas de decisiones y controlar el tema inflacionario. Y para controlar el tema inflacionario hay que dejar de emitir, hay que reordenar los gastos, hay que generar inversiones, para lo cual se requiere un fortalecimiento institucional. Bueno, esto es lo que creo que tendría que hacer la presidenta después de la elección. ¿Cómo si usted cree que Amado Vudú es corrupto? Mire, eso que lo decía la justicia, yo en las cuestiones de honestidad no hago preconceptos ni adjetivaciones porque no me gustan las generalizaciones. ¿Pero le prestaría plata? Por ejemplo. En la obligación, yo lo que creo que Vudú tendría que haber dado explicaciones, no solo a la justicia, que es lo que corresponde, y lo estarán haciendo sus abogados, sino a la sociedad, aclararles, someterse a una conferencia de prensa, bueno, cosa que no lo hizo, dio un informe, una conferencia que no fue conferencia y solo su expresión. ¿Cómo le prestaría plata a Vudú si se lo pide? Mire, no tenemos, a mitad parte yo no tengo un peso para prestarle, ¿no? No se tira abajo tampoco. ¿Cómo se habló en la UCR cómo van a tomar esta transición de la presidenta de su recuperación? Es decir, ¿no van a hacer hincapié en Vudú, van a mantener las formas, la campaña le van a bajar? ¿Se habló eso? Cada uno, yo he hablado un poco de la situación con el presidente del partido, pero cada uno mantiene su estrategia de campaña. Acá, en lo que hace Mendoza, bueno, es una campaña que estamos disputando con el Frente para la Victoria, fundamentalmente, pero la imagen de la presidenta no estaba en el medio de la campaña, sí la situación nacional, obviamente, la inflación, la inseguridad, todas las problemáticas en las economías regionales, que acá está impactando muy fuertemente en el sentir de la ciudadanía, pero yo creo que lo que tendrá que por ahí replantearse fundamentalmente es la estrategia en la provincia de Buenos Aires, que es donde verdaderamente está nacionalizada. ¿Quién le parece mejor dirigente, Sergio Massa o Daniel Scioli? Mire, cada uno tiene sus defectos y virtudes, ¿no? Pero Massa aparece a lo mejor como un espíritu más renovador y más hacedor, Scioli es una persona más conciliadora, que intenta llevarse bien con todo, la verdad que uno si le pone en la balanza, digamos, puede estar con contrapeso las posibilidades de cada uno y creo que ambos podrían tener la posibilidad si aspiran a ser presidente de representar a cada uno de los espacios que pretende representar. ¿Le gustaría volver a sentarse con Cristina a tomarse un café, cerrar viejares seguidas? Yo la verdad que no soy un hombre que guarde rencor hacia nadie y bueno, no tendría ningún inconveniente. Bueno, queda la propuesta. Una duda que me queda a mí. El voto contra Vudo es no positivo, es negativo, positivo. No, no, hay que respetar la Constitución. Así es, Julio César Cleto Cobos desde Mendoza, candidato a senador. ¿Se divirtió por lo menos con nosotros? ¿La pasó bien? Cobos, ¿se divirtió? ¿Cómo? ¿Se divirtió? ¿La pasó bien en la entrevista? ¿Le gustó? Sí, perfectamente. ¿Cuánto tiempo movió la cámara Cobos para que aparezca la bandera de la UCR a la derecha? Estuvo probando. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Ahí está, ahí está. Ahí está, Julio Cobos desde Mendoza. ¡Gracias!